tengo muchas ganas de presentar nuestro invitado que es una pasada la verdad me encanta estar rodeado de gente joven y de científico porque de eso va la cosa que tenemos aquí es una bandeja de chocolate tú sabes que yo soy muy de chocolate negro no 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 bueno del negro del blanco que llame el chocolate en definitiva y hoy vamos a tener aquí lo que se llama una choco charla que es una choco charla una choco charla es ahora lo explicará su protagonista pero son charlas de gente joven que se conoció en un instituto de tomar en un pueblo de sevilla instituto y está acá donde me invitaron una vez a una choco charla se debaten cosas pero oye para no hacerlo tan cruda el debate de la palabra pues se adereza con un poquito de chocolate como esta pasta que no ha traído pero vamos a ver david hidalgo a ti te entra más comida más dulce porque supongo que habrá pasado muy bien la noche buena con la familia y la navidad yo también y estoy hasta arriba ahora el olor huele de bien chocolate ahora que hace una pausa porque estamos a 26 hasta el día 31 4 o 5 días de un poquito de régimen y ya 31 empezamos bien volvemos a la carga bueno pues no solamente tenemos aquí en la mesa a estas tres estudiantes bueno exactamente son mira lucia hola lucia buenas tardes marta ahora sí y blanca tenéis todas quedan cuántos años tenéis 16 años y queríamos pues compartir esos días navideños agradeceros que hayáis venido porque estaría ahora disfrutando de las vacaciones empezar si no hubiera venido por aquí o habría levantado a la una y queremos saber el latido de la gente joven de 16 años por dónde va que estáis pensando que os voy a por la cabeza ahora pero también tenemos otro invitado de excepción en el día de hoy no están solas nuestras chicas además vamos encrechendo en cómo no encrechendo no vamos para atrás no en cuanto a la edad comenzamos con los más mayores el lunes el martes tenemos un coro y hoy tenemos jueves a 16 años las representantes de 16 años pero no están solos como digo porque en nuestra radio camilla nos acompaña un científico andaluz que de vacaciones por nuestra tierra ha querido acercarse a la radio pública andaluza para contarnos dónde y en qué trabaja antonio josé martín buenas tardes español andaluz trabaja en suiza yo diría que antonio josé martín es de los talentos que se nos fugan ahora nos dirás tú si es cierto bueno dime si si no bueno me invitaron y yo decidí también y no solo es un español en suiza un científico en el estudiado química estás el pionero en un estudio que ahora nos va a comentar y yo creo que es muy interesante para la mesa que tenemos aquí hoy porque en pocas palabras investiga cómo transformar el dióxido de carbono en otros compuestos usando energía solar si eso algún día lo lleváis a cabo podría significar el principio del fin del efecto invernadero pues sí sí así es y ya lo sabemos hacer lo que no sabemos es hacerlo de manera barata y eficiente yo todo lo que yo creo que también si nos concienciamos todos si se puede sacar una solución ustedes son inquietas tumberianas o no se pronuncia así creo que se pronuncia de una manera a mí me gustaría como después de a las 12 y media cuando ya hayamos pasado la parte más informativa de este programa seguramente nos metamos aquí en la radio camilla que hemos llamado pues seguramente habremos de creta tumbe y de todas las cosas que nos preocupa en este momento yo lo que me preocupa también porque estamos en una plena choco charla a preguntarle a antonio josé antonio josé chocolate allí en suiza también muy bueno no hay que decirlo contamos un cotillo bueno cotilla una cosa interior aquí en el estudio como estamos en la radio no se ve tenemos tanto antonio josé como yo tenemos unos zapatos muy especiales y muy originales cuenta tú los zapatos que se meten los dedos en la piel y digamos que es como un guante pero un zapato que vas andando y parece que son garras así es pero eso es normal en suiza o esto es una cosa no no la gente también me mira allí mucho y si es para correr para andar la alimentación de personas con enfermedad avanzada así que carmen cuéntanos pues mira se trata de 12 recetas de que han hecho personas que cuidan de personas para que otros cuidadores que afrontan situaciones similares que cuidan a enfermos pues se encuentren inspiración digamos a la hora de alimentar a una persona con una enfermedad avanzada y que tienen a su cuidado pero enfermedad que sufren y una de ellas pues es la de la de la alimentación pues gracias carmen por traernos esta iniciativa tan bonita un libro que se presenta esta tarde en la en el palacio de los marqueses de la algaba cinco y media recetas para el alma de sevilla nos vamos a ir ahora a huelva precioso carmen días festivos para algunos otros están trabajando pero bueno hemos aprovechado que es festivo y nos alegramos de para atraer a un científico que trabaja en la vanguardia de la ciencia de suiza que nos va a atraer sus novedades sus proyectos a los martínez que hemos saludado las chicas del instituto y está acá y también en muchos puntos de andalucía se llevan a cabo algunas iniciativas muy interesantes estos días de navidad acabamos de escuchar esas recetas para el alma que nos han emocionado y vamos ahora bueno pues también pensando en otras personas y aprovechando que el recre de el recreativo de huelva que es el decano del fútbol el decano del fútbol ha felicitado estas fiestas bueno pues lo ha hecho de una manera muy especial con un vídeo que se está haciendo viral y que tiene que ver también algo con los abuelos bueno no adelanto más porque nuestra compañera de canal subradio en huelva sonia vela nos lo va a contar estupendísimamente bien sonia buenas tardes qué te parece más con más vídeos de animales de música de villancicos y en definitiva de la navidad porque un grupo de ganaderas de toda españa asociadas en una vez han sacado en estas fiestas un villancico donde nos invitan a comprar de manera eso sí responsable consumir y además nos invitan a consumir productos de cercanía nos están invitando a una navidad más consciente es o no es así luisa navarro desde canal subradio en córdoba buenas tardes tenemos todavía media hora por delante y la vamos a aprovechar porque tenemos invitados hoy la verdad que vale mucho la pena antonio josé martín fernández está casado tiene tres hijas estudió ingeniería industrial y se doctoró en química qué pasó antonio josé cuando te doctoras en química y vas a madrid y bueno mi pregunta es por qué no pudiese trabajar y desarrollar tu actividad aquí en españa pues lo empecé pero se acabó el dinero para la investigación o sea que los recortes te refiere recortes presupuestarios sí así que bueno pues no había mucho sitio aquí en españa y también es muy bueno para los científicos salir fuera así que no es mal que por bien no venga y bueno salió la oportunidad de ir a suiza a una de las mejores universidades del mundo y realmente felices y contentos en zurich la fuga de talentos entonces está perjudicando a nuestro país nosotros ahora somos una de las mejores industrias de españa es la producción de científicos porque españa produce científicos pero después no lo aprovechan es suiza la que lo aprovecha por ejemplo bueno en estas navidades hay que preguntarte también porque nos interesa verdad y saber cómo se viven la navidad en otros países cómo se vive la navidad en suiza maravillosa es muy muy cálida porque claro hace mucho frío sobre todo es muy hogareño todo es muy acogedor y hay unos por ejemplo mercados de navidad llenos de luces de música de ambiente navideño es muy bonito lo hace muy bien bueno tú te fuiste a suiza con tu mujer que también es andaluza tienes tres niñas sofía irene y ebe que tienen nombres griegos y cuántos idiomas hablan tus hijas español por supuesto que es familia yo hablan el alemán el alto alemán hablan el dialecto suizo están aprendiendo bastante bien inglés comienzan con francés y acaban hablando italiano como todos los suizos las niñas que van a salir de casa con cuatro idiomas bueno pero antes de josé no sólo es lo que estamos contando un químico que se ha tenido que ir sino que además tiene un papel destacado en algunas investigaciones climatológicas que están haciendo en suiza entre otras he leído por ahí antonio relacionado con los coches con los coches de hidrógeno que todavía no están no han salido a la calle eso es una investigación aquí en españa y realmente consiste en un motor que funciona con hidrógeno y lo único que produce es agua no es nada sólo agua agua pura es un motor eléctrico pero está alimentado por hidrógeno el problema es producir hidrógeno pero el motivo yo estudiaba ese el motor que se llama pila y yo estudiaba esa pila que transformaba el hidrógeno de electricidad vale y a partir de ahí cuando ya te vas a suiza el proyecto en el que estás ahora en qué consiste que estás haciendo con el dióxido de carbono bueno intentamos hacer una hoja artificial una hoja artificial que consiste en hacer lo que hace las plantas pero mejor partimos de dióxido de carbono agua energía renovable por ejemplo solar y la transformamos en algo útil que es lo que hacen las plantas las plantas se transforman en ellas mismas pero nosotros pues por ejemplo en alcoholes o en algún otro tipo de producto que utilice la industria y ese es el reto es hacerlo de forma que sea que hay que a una compañía le sea rentable y que no sólo sea una curiosidad de laboratorio sino algo que pueda producir que tenga un impacto en el clima interesante y ahí estamos Antonio jose se aprovechan más los recursos naturales en suiza o en españa bueno en suiza es que tienen una naturaleza privilegiada y por ejemplo tiene los alpes así que tiene muchísima energía eléctrica tiene muchísima madera crece por castigo porque me gusta eso que es de por castigo así que lo utilizan muy muy bien muy muy bien pero también hay que decir que tienen por ejemplo mucha energía nuclear los y la energía nuclear por cierto en el amplio de los balas centrales en la frontera con alemania por si ocurre algo bueno pues para ello ojas artificiales en medio del campo por ejemplo para que les dé el sol y que emitan se conviertan el dióxido de carbono en otras sustancias que no comprometan al ecosistema es así exacto lo que la planta lo hace muy bien la naturaleza ha tenido millones de años para evolucionar pero el problema de las plantas es que sólo transforman aproximadamente un 1% de la energía que le llega del sol en plantas y nosotros necesitamos mucho más para empezar a actuar contra el el cambio climático no es suficiente no 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 importa cuántas plantas cuántos sabores plantemos en el mundo podremos absorber el que necesitamos bueno pues la pregunta venga abrimos ya debate tanto a ellas a nuestras chicas como a tí Antonio José no sé hasta suiza cómo ha llegado la cumbre climática celebrada hace unos días en Madrid qué opináis vosotras también qué opináis de Greta también tú Antonio José de opinión bueno abrimos debate qué os parece esa cumbre climática que se ha celebrado vamos hemos sacado algo en claro vamos a sacar algo en claro de ella o sea yo más que nada lo que pienso es que se le ha dado mucha difusión pero al final no hemos sacado ninguna conclusión de qué podemos hacer o si se ha llegado allí mismo a una conclusión para poder solucionar esto no ha sido más que nada parece que no nos ha servido de nada esa esa novela ¿qué dices Marta? ha sido un poquito más marea la periodista ustedes si sois o sentís cercana ideológicamente a Greta Thunberg tiene vuestra edad también 16 años yo creo que el papel que ha hecho ha sido fundamental porque le ha dado visibilidad a un tema que realmente no lo teníamos tanto en la boca y ahora se habla en todo el mundo de eso yo creo que al darle esa visibilidad lo ha hecho súper bien pero también creo que ya hemos llegado a un punto donde no hay muchas soluciones o sea está todo el rato ella y vamos todos todo el rato echando culpas a uno echando culpas a otro y lo que hay que hacer es por ejemplo lo que está haciendo él plantar soluciones y tener compromiso y llevarlas a cabo la verdad que suena muy bien lo que tú has comentado Antonio José sería un inventado o sea puede ser el invento del siglo XXI y lo tenemos aquí ¿eh? aquí en Andaluz y eso cuando lo presentéis puede ser una revolución de hecho estamos trabajando en un proyecto europeo con 13 instituciones porque hacer algo así requiere mucho conocimiento de muchas disciplinas y tenemos el compromiso de presentar un prototipo es decir un cacharro de funciones a finales del año que viene ante la Comisión Europea eso es un compromiso que tenemos es un proyecto de 4 años y nos queda el año que viene es decir ya tenemos diseños va un poco contra el reloj pero queda solo un año ¿no? 12 meses ¿no? sí un poco contra el reloj y poner de acuerdo a 13 instituciones ya solo eso es un proyecto si la Comisión Europea aprueba eso ¿significaría que podríamos empezar ya a plantar estas hojas artificiales por todo Europa por todo el mundo para que el dióxido de carbono no sea un problema? realmente eso lo tienen que hacer las empresas y tenemos empresas que están con nosotros realmente vigilando lo que hacemos vigilando en el sentido de que si ellos ven que hay potencial nos dicen esto vamos a hacer una patente y esto lo voy a poner yo en marcha pero ellas se están vigilando Antonio José tú eres padre de 3 hijos Blanca también me gustaría saber su opinión quiero preguntarle a Blanca ¿confías en que haya futuro? y a Antonio José también la misma pregunta ¿confías en que haya futuro? ¿y qué te parece Greta? yo sí confío en que haya futuro porque yo lo que he dicho antes si todos nos ponemos de nuestra parte empezamos a reciclar usamos más transporte público yo creo que el cambio climático puede mejorar y en cuanto a Greta yo pienso que lo que ha hecho es admirable y todo lo que está formando pero es verdad eso que ya como que ha entrado en un bucle de solo... que no da muchas soluciones que realmente tiene 16 años y ella que solución va a dar lo que la tienen que dar son los políticos pero no sé ¿no piensas que le han dado mucha caña a Greta? sí, yo lo he dicho se ha convertido en personaje ¿no? también se ha convertido en personaje a ver, Antonio José realmente yo creo que ella ha hecho ya lo que podía hacer que es convertirse en el estandarte prender la llama ¿verdad? exacto, exacto pero realmente hay que saber que sí que hay una solución al cambio climático ya se han hecho estudios ya se sabe que si queremos evitar las peores consecuencias tenemos que en 2050 haber dejado de emitir CO2 o prácticamente hay algunos partidos políticos no solo en España sino también en Europa que niegan el cambio climático y por otro lado están los apocalípticos que dicen que Cádiz va a ser inundada dentro de 30 años y le ha puesto vamos que tengo que vender la casa ¿esto en qué punto nos colocamos? pues yo no soy especialista en modelar él por ejemplo el clima pero sí sé que el clima es extraordinariamente sensible a variaciones muy pequeñas por ejemplo la concentración de CO2 en el ambiente es solamente de 0,04% y tenemos todo este jaleo encima porque ha cambiado de 0,02 a 0,04 es algo realmente difícil de manejar porque es muy sensible entonces se sabe que hay un cambio climático porque tenemos termómetro y están subiendo se sabe que cada vez hay un CO2 porque se mide muy bien ¿en qué proporción ese CO2 está influyendo en el cambio climático? no es tan fácil no es tan fácil de saber pero lo más sensato y eso lo dicen los especialistas pero lo más sensato es ¿y por qué prender fuego a algo que no sabes cómo va a reaccionar? por lo tanto dejar 20 horas es muy urgente oye Lucía, Marta, Blanca, ¿qué hace usted en casa? porque claro, hablamos de reciclar después llega Donald Trump y no aparece por la cumbre o los chinos que son los que más contaminan y tampoco aparecen entonces muchas veces parece que lo poco que podamos hacer en nuestras casas se queda demasiado pequeño al lado de esas potencias que contaminan como que no vale nada es que realmente lo único que podemos hacer todos, casi todos es reciclar e intentar no coger tanto el coche pero más allá de eso y no usar tanto WhatsApp a ver, eso me interesa el WhatsApp también tiene una huella de CO2 porque sí, pues en realidad es muy fácil el truco está en que cualquier cosa que requiere energía que no sea humana o animal requiere que alguien la haya producido y aproximadamente ahora mismo el 80% tiene origen fósil por lo tanto emite el CO2 y el hecho de mandar mensajes electrónicos, etcétera o sea enviar un email ya tiene una huella de CO2 un usuario normal en un año emite tanto a CO2 por el hecho de mandar correos recibir correos, WhatsApp, etcétera como si hubiese hecho un viaje de mil kilómetros en el coche claro, se ha juntado la era de la tecnología con el problema hasta ahora no me lo creía pero si no está diciendo un científico yo ya de Antonio no se me lo creo, ¿eh? pero van a dejar ellas de usar el WhatsApp bueno, y tú y yo, no sé yo oye, que no me gusta a mí ese sentido apocalíptico estamos alejados de un par de generaciones a Lucía, Blanca y a Marta que están con nosotros y queremos preguntarles sobre otras muchas cosas de su vida en qué estáis preocupadas lo hacemos a la vuelta de público solo un minuto de camino a su casa o de regreso y como nuestras amigas Marta, Lucía y Blanca que son estudiantes del Instituto Itaca de Tomares que estábamos aquí hablando fuera de micro y comiendo chocolate ahora que hemos hablado de contaminar nos contaba Antonio José una cosa que yo no sabía contaminar es mucho más barato que reciclar porque parece ser que cuando una empresa o una fábrica emite CO2 pues tiene que pagar un canon de 10 euros por tonelada aproximadamente, sí vale, ¿qué ocurre? la otra opción es pago porque contamino la otra opción es cojo ese CO2 que estoy emitiendo y lo reconvierto pero cuesta más sí, solamente ni siquiera estamos empezando a hablar sobre la maquinaria para transformarlo solo almacenarlo y depurarlo para que sea utilizable para nuestros sistemas ya cuesta cuatro veces más por lo tanto es muy fácil la decisión para un empresario ¿prefiere pagar por contaminar? que para reciclar es más barato no reciclar oye, cambiamos de tercio ¿os atrae la política? a mí me atrae mucho la visión que tiene la gente joven de la política porque dentro de dos años vaya a estar votando yo la verdad que no tengo muchas ideas de política yo de lo que me entero en mi casa de lo que habla la gente voy adquiriendo mis ideas pero no puedo debatir sobre la política porque no tengo... es que realmente yo creo que al final todos tenemos la idea que tienen en casa porque es el único sitio donde se habla de política bueno, puedes opinar distinto tu padre ya, ya, yo no pienso eso la verdad pero realmente, o sea, por ejemplo en el colegio yo pienso que sería bueno tener alguna asignatura lo que pasa es que es difícil porque ahí es difícil y es un poquito imparcial pero creo que en el colegio también nos podrían enseñar algo de política porque luego llegamos y tenemos que votar y no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo pero es que también tenemos que tener gobierno para que se hagan las políticas porque todavía no tenemos gobierno ¿cómo se ve eso? ¿cómo se ve a España desde Suiza? pues con mucha curiosidad ¿sí? somos objetos de curiosidad pero por lo mal que lo hacemos o por lo bien que lo hacemos por lo pintoresco pintoresco ¿por qué no nos ponemos de acuerdo nunca? por ejemplo hay una cosa muy curiosa en Suiza muy poca gente sabe el nombre de su presidente porque es una maquinaria también engrasada que realmente el que... no hay gran diferencia ¿quién es el presidente de Suiza? pues realmente es rotatorio entre cuatro ministros que van rotando creo que cada año sí, porque en la cumbre nunca se veía Donald Trump se veía el de Inglaterra pero el de Suiza no aparece por ningún lado no oye, ha salido hoy una noticia que dice que más del 80% de los niños y adolescentes aquí os incluyo a vosotros cree que la clase dirigente no es de fiar que solo se interesa por el dinero y no escucha a los ciudadanos esto es un barómetro de UNICEF ¿estás de acuerdo? sí ¿Lucía? bueno, o sea, yo... ¿tú te fías de los políticos? a ver, yo sí que es cierto que casi siempre lo que vemos de los políticos en la televisión siempre es corrupción o cualquier cosa pero también sí que es cierto que muchas veces si quizás nos implicamos más sí podemos sacar a lo mejor esa cercanía que nos pueden dar o por ejemplo compartir nuestras ideas para que también puedan ser aceptadas porque al fin y al cabo si nosotros ignoramos el tema de la política siendo tan jóvenes si no damos nuestra opinión no vamos a hacer tampoco nunca que lleguen a ellos con lo cual ¿os meteríais en política en un momento dado para intentar solucionar los problemas que hay alrededor o lo veis como una profesión o una actividad lejana? política es todo política es desde estar en una comunidad de vecinos no sé también política es todo incluso el querer luchar por cambiar en nuestro... yo feminista feminista ¿qué diferencia hay? cuéntame ¿qué ves tú en la feminista y en los femeninos? los femeninos que no sé qué es más convencida de feminista yo sé que es la igualdad entre hombres y mujeres y eso es lo que debería de querer todo el mundo o sea yo soy feminista o sea a ver yo obviamente quiero la igualdad entre hombres y mujeres pero no lo ha o sea yo a nivel personal aunque se le haya asociado a ese concepto no asocio el feminismo con la igualdad por eso digo que yo o sea yo me considero mujer y quiero la igualdad entre hombres y mujeres pero sin decir soy feminista o sea yo no soy ni feminista ni machista yo soy una mujer y quiero la igualdad siempre pero veis vamos a ver tenéis 16 años os relacionáis con muchísima gente también de vuestra dais y un poco más y menos ¿hay igualdad? a ver bueno ahora hay muchos niños que sí que están muy metidos en el tema del feminismo y quieren mucho la igualdad y otros que siguen igual que siempre por ejemplo con los chistes que aquí nada son bromas pero que entre bromas los micromachismos que se llama en el día a día yo creo que o sea había una serie de comportamientos que han hecho como que el feminismo a los hombres o bueno a la gente general como que le o sea le da la impresión de que el feminismo es lo contrario al machismo ¿no? en plan creerse superior a los hombres entonces cuando tú ya dices soy feminista te llaman feminazi te llaman no sé cuánto porque realmente sí que es verdad que yo he visto algunas cosas que digo o sea yo no me identifico con esto muy exagerada y esta chica dice que es feminista entonces cuando yo digo que soy feminista se me califica igual que esa chica que ha hecho eso y se generaliza y no es bueno generalizar oye ahora que habéis estado hablando de a lo ha hecho Antonio ¿no? de cómo nos ven desde fuera está el tema este de Cataluña nosotros somos andaluces pero también somos españoles y estamos preocupados ¿ustedes cómo veis el tema de Cataluña? yo pienso también que se debería de hacer algo porque o sea y también yo de este tema sí que he estado mucho viendo vídeos informándome y vi un vídeo de una mujer que decía que esto no es un problema actual que esto viene desde hace mucho tiempo que empezó sobre todo con el nacionalismo y que o sea que se debería de parar que lo que hemos estado haciendo es darle bola darle bola y al final ha pasado lo que ha pasado hace un tiempo que fue y en los colegios en la cultura se habla a la hora de las enseñanzas del adoctrinamiento una niña de nuestra clase que es de Barcelona y vive ahora aquí en nuestra clase nos dijo que ella una vez había una huelga y ella no fue a la huelga porque ella quería ir al colegio simplemente porque quería ir al colegio y entonces dice que le empezaron a decir que si era facha que si tal y también se ha dado esta semana una niña que tampoco que faltara huelga y pues lo hizo sus compañeros no sé si le rompieron una pierna bueno 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 estamos hablando de extremismos y estamos hablando de intolerancia ¿cómo se ve esto? ¿cómo sois los jóvenes? ¿sois intolerantes? ¿veis tolerancia como sois? yo es que creo que o sea yo veo bien que ellos quieran indemnizarse eso es idea de cada uno pero yo creo que las maneras no han sido o sea no es que es como si yo me planto en mi calza y digo yo quiero comer lentejas y si no me doy lentejas rompo la calza eso no es ¿de de suiza ¿cómo se ve esto Antonio? eso de vez en cuando hay algún titular y por ejemplo ven con mucha simpatía digamos que los líderes nacionalistas se hayan fugado y pintoresco también lo ven pintoresco también muy pintoresco y me preguntan ¿y por qué? ¿y cuál es el origen? difícil de explicar es muy difícil es muy difícil sobre todo en un país que tiene cuatro idiomas diferentes realmente muy distintas culturas diversidad mucha mucha diversidad pero se sienten unidos bajo una misma bandera y no entienden muy bien por qué la región más conocida de España quiere separarse realmente y no lo sé responder no sabe explicarlo fíjate el científico no sabe explicar la situación porque yo soy de los míos el científico y cualquier español que vaya a pronunciar es china no sé si lo conocéis sí estaba sonando antes y abandona las redes sociales esto es una tendencia que hay ahora entre algunos famosos de intentar salirse un poco de esa la caña que le dan la caña que le dan ¿ustedes cómo estáis en redes sociales? ¿estáis todo el día con el móvil a mano? sí ¿sí? yo la verdad que que soy adicta a las redes sociales pero yo estoy con el móvil porque a lo mejor no tengo otra cosa que hacer a lo mejor estoy bueno mujer ¿leer un libro? en mi casa bueno es verdad es leer el libro claro paseo es que dice el experto Blanca que desde que se le da un móvil a un niño deja de leer ¿me ha pasado a vosotros todo eso? yo leo con el móvil pero en plan leo instagram el quijote trae yo mismo no pero bueno a mí nunca me ha gustado leer mucho pero vamos por ahí un libro un libro afectado en comentar ah que sí que es tu hija ¿no? ese libro ¿tú como lo ves Antonio que tienes tres hijas pequeñas? este tema de los móviles y de la tecnología pues ¿tienes móviles tus hijas? no tiene un móvil pero porque nos lo han digamos así obligado en el colegio porque tiene un grupo de whatsapp y el profesor se comunica con ellas a través del grupo ¿cuántos años tienes tu mayor? doce doce en nuestro instituto por ejemplo es que todo lo hacemos por internet claro nosotros no tenemos libros de texto podemos tener inglés y francés pero ahora sí pero que no que o sea todo es por drive por gmail hay una aplicación que se llama google classroom que o sea cada profesor tiene una clase y tiene un código entonces todos los alumnos se meten con ese código entonces tenemos una clase de historia otra de matemáticas y ahí cuelgan los deberes pero Marta mira te acabas de autocalificar tú misma de adicta tú quieres una chica tan abierta tan moderna ¿te preocupa que puede haber en una mesa gente que no se esté mirando a los ojos y están guaseando con otra gente? eso es preocupante ¿no? la comunicación a quien más le preocupa se lo traje a los abuelos a tu padre a tu madre pero yo es verdad que yo es verdad que me considero adicta porque yo estoy en mi casa y no puedo o sea yo tengo que tener el móvil en la mano o cerca no puedo irme a la cocina o irme arriba o sea me entra algo pero luego pero luego es verdad luego es verdad que si estoy aquí con amigos y tal en plan puedo estar sin el móvil pero que lo tengo que tener perdona David porque en una chococharla ¿se quitan los móviles? es que en el instituto como esto me acaba de recordar a mi hija que dice mucho eso de en plan en plan eso también es incontrolable está de moda ahora yo lo que quiero preguntar estamos en plena vamos ayer fue la navidad ¿cómo estáis viviendo o cómo vivís la navidad vosotras? y tú cuéntame también Antonio un poquito de las navidades aunque estás ahora en casa ¿no? tú eres como el turrón se agradece muchísimo estar con la familia volver ¿verdad? yo investigo mucho y innovo mucho en otras áreas pero la navidad la quiero siempre igual ay qué bonito ¿y vosotras qué? ¿cómo se plantean estas navidades? estas fiestas yo estoy con mi familia paso mucho tiempo con mi familia porque ahora todos tenemos más tiempo libre pero también aprovecho porque ahora este trimestre apenas he salido con mis amigas y no las he visto y también aprovecho para ir de fiesta como ahora este año estamos ya en bachillerato y ya es más más mayores más mayores pero que estamos siempre estudiando entonces ahora ya aprovechamos y hacemos cosas oye ahora que estamos aquí ya en nuestra radio camilla entonado no terminamos con un juego ¿sabéis jugar a Akinator? no yo tampoco ¿eso qué es? el Akinator es que una persona piensa en un personaje va a ser Antonio el que piensa en un personaje tú piensas en un personaje actual o de ficción lo vas a escribir en este papel y lo vas a tirar solo a Charo y a mí menos mal ustedes tres no os podéis saber qué personaje es no miren que está ahí tapamos y solo podéis hacer diez preguntas máximo con respuestas sí o no podéis preguntar si es una mujer si trabaja en el mundo del espectáculo si hay un dibujo animado y en diez frases venga mientras apunta habéis sido buena los reyes magos se van a apuntar bien pero esperate ahora tenéis que vamos a decisionar a la audiencia así que tenéis que taparos los oídos de las tres que vamos a decir ¿quieren los cascos? bueno si los que la audiencia también adivine con nosotros con ellos bueno sí sí mejor que la audiencia adivine a ver que lo vea yo a ver que lo vea yo ah vale vamos Antonio ha escrito aquí el nombre de un personaje mujer o hombre de igual de ficción o no ficción así que tenéis diez preguntas para adivinarlo en menos de cinco minutos a ver Blanca ¿el hombre o mujer? es hombre hombre ¿está relacionado con el mundo del cambio climático? no yo preguntaría antes si es un personaje real de ficción eso es lo que me preguntaría es que te has adelantado de aquí porque no porque estoy viendo como empieza a preguntar y a lo mejor no es un hombre de verdad pero ya veremos es un personaje real o de ficción vale pues tenemos ya que es hombre personaje de ficción tercera pregunta venga tenemos cuatro minutos ¿eh? venga Blanca pregunta ¿personajes de ficción no existen en la realidad? ¿está en nuestra cabeza o la literatura o donde sea? no sé qué pregunta Lucía pasa a palabra es otro programa otro concurso ¿un personaje adolescente o mayor? mayor vale es un personaje mayor de ficción ¿un hombre? ¿es de Disney? no no es de Disney afortunadamente me estaría agotando las preguntas os quedan seis nada más tenemos que es un hombre de nuestra digamos de nuestro imaginario ideal porque no es real puede ser de una película puede ser de ficción puede ser de un libro sale en una peli en una serie en un... originalmente no aunque sí ya se han hecho varias es un personaje puede ser de un libro pero que se han hecho películas y series de ese personaje ¿eh? ya hay cinco podéis preguntar a lo mejor si es un personaje de español o no porque a lo mejor eso le da una pista ¿no? bueno si se estudia o no por excelencia es un personaje español ya da muchas pistas es un personaje español por excelencia ¿se estudia? ¿se estudia? ¿se estudia? ¿se estudia? debería debería cuidado que ya hay siete preguntas ¿eh? ahora vamos a recapitular es un hombre es un personaje de ficción no es de Disney es español y es español por excelencia como ha dicho Antonio si tenéis la respuesta o queréis agotar las preguntas que os quedan yo tengo una idea pero ¿tú no tienes ni idea? ¿tú tienes una idea? ¿el Quijote? ¿el Quijote? ¿el Quijote? es el Quijote hombre enhorabuena muy bien te lo he dicho yo ¿no es que ha jugado al Akinator en esto en vuestras casas? yo jugué alguna vez pero en la aplicación en el móvil a esta choco charla y bueno Antonio José con una estrella estrella de la ciencia y que ojalá tengamos que entrevistarte porque ha ganado uno de los grandes premios porque ha salvado a la humanidad de todo lo malo enorme placer enorme placer estar aquí oye y nos despedimos con una que una mujer Mariah Carey que es Mariah Carey que es la cantante del villancico y de la Navidad por excelencia All I Want for Christmas no All I Want bueno que la Navidad es lo que quiero es a ti y a vosotros no era María Carey María pero es Mariah ella se llama Mariah mañana más bueno pues con María Carey nos vamos gracias por venir feliz año nuevo igualmente queréis pedirle algo ahora al 2020 ya que estamos aquí terminando ¿qué le pedís? aprobar buenas notas buenas notas ¿y tú Lucía? lo mismo buenas notas y una cosa que se pide siempre salud eso sobre todo salud y a Antonio José también te deseamos lo mejor un andaluz en Suiza desarrollando trabajos de investigación que pueden salvar a la humanidad y es andaluz con todo el orgullo que pasen ustedes una feliz fiesta de los días que faltan y mañana a las 12 igual que hoy hemos estado con un grupo de adolescentes tan interesantes mañana vienen niños pequeñitos la que vamos a liar de 7, 8, 9 años que le habrá llegado Papá Noel y los Reyes Mabos así que pasen un feliz día espera espera a la... 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 Gracias.